En la 60 versión de The Man of War van quedando todos listos. Yo la partida en la 60, en la versión 60 de The Man of War es bastante nivelada. Rápidamente por dentro salió temprano Cachendi, salió temprano a buscar la punta por la parte de afuera. Va pasando el ejemplar High Happy, pasa temprano High Happy, se va el comando. Va pasando por fuera, se va el comando y va dominando el comando por dos cuerpos. Segundo está corriendo High Happy, va quedando en la segunda posición, quebrando la meta por primera vez. El comando lo mantiene por dos cuerpos y medio, mantiene la punta. Mantiene la punta por dos cuerpos y medio, High Happy. Cachendi continúa por el medio en la segunda posición, en la tercera posición adentro. Se va colocando el ejemplar Cachendi, viene avanzando desde la tercera posición, pasando por los cinco y medio. En el cuarto lugar está tratando de entrar por el medio el ejemplar Postolitioner. Va avanzando en el cuarto lugar, de quinto va pasando Bigger Pichot. Va avanzando por el medio desde la quinta posición. En el sexto lugar, por la parte interior, va quedando Saler Joy. Va quedando en la sexta posición, del séptimo ha quedado Carl Provisioner. Ha quedado en la séptima posición por la parte central. En el último lugar, está quedando el ejemplar Saler Joy. Ha quedado en la última posición. Ya están pasando por los 750 metros. El comando lo sigue defendiendo. Wango Hall mantiene la punta por cuerpo y medio. Va atacando por fuera en la segunda posición. Cachendi va quedando tercero, se está quedando de cuarto. Va quedando Postolitioner de quinto. Va entrando por el medio Bigger Pichot. Va avanzando desde la quinta posición. Wango Hall go. Mantiene la punta. Ha ha quedado en la sexta posición. Sale a presionar entrando a la recta final. Mantiene el comando por cuerpo y medio. Sigue tratando de presionar al puntero en los 350. Wango Hall go. Mantiene la punta por cuerpo y medio. Ha ha pi. Avienta Raudo por fuera. Wango Hall go. Mantiene el comando y la atrás. Carl Provision. Viene avanzando Raudo. Ha ha pi. Se va el comando con Luis Sainn. Dominando por cuerpo y medio. Llegando a la meta. Ha ha pi. Se gana el Ben Affuart con Luis Sainn y Top Pleasure. El segundo lugar es cerrado. La segunda posición. Saler Joy y Wango Hall go. 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 Saler Joy y Wango Hall go.